Adiós Colta Adiós pueblo querido Adiós Colta Adiós pueblo querido Ahí te dejo una rosa para mi recuerdo 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 ¡Vamos Colta! ¡Eso! ¡Colta! 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 El deber que tengo me aleja de colta ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Si se goza! ¡Volta Perú! ¡Volta de Sara Sara! ¡Volta Perú! La rosa es una flor que brotó marchita La rosa es una flor que brotó marchita Pero mi cariño es el gran memoria 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 La rosa es una flor que brotó marchita La rosa es una flor que brotó marchita La rosa es una flor que brotó marchita De tu vista, colta mía Y yo volveré lo mismo que volveré Para cruzar de tu vista, colta mía La rosa es una flor que brotó marchita La rosa es una flor que brotó marchita Canta brotó marchita Canta brotó marchita Vamos Zulemita María ¡Muchas gracias! 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 Negras de calma, negras de mi vida Negras de calma, negras de mi vida Cúrame el herido que me ha salido dentro de mi pecho Cúrame el herido que me ha salido dentro de mi pecho Vamos a bailar con la cabeza Ay corazón, ¿por qué no has tanto? Ay corazón, ¿por qué sufres tanto? A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste Y el alma que me llores más tarde A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste Ay negras de calma, solito te cautivaste A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste A mi tonacito libre en el mundo, solito te cautivaste Ya no sé de pena Que tus amigos Quieren borracharme Ya no sé de pena El nuevo revés Quiero que hay la vida Es porque la grise Con todita el alma El nuevo revés Quiero que hay la vida Es porque la grise Con todita el alma Amargues la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solito Amargues la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solito Por eso me encuentro Borracharme y depresa Cuanto más borracho Así vas a tener luz Por eso me encuentro Borracharme y depresa Cuanto más borracho Así vas a tener luz ¡Salud, salud! ¡Con una rica cervecita! ¡Salud, salud! ¡Venga,ступla! ¡Salud, salud! Muy bien, señor, una cerveza Contra cerveza para el bebé Oiga si no era una cerveza, otra cerveza para servir Quiero tomar el desentimiento, por esta pena que a mí me mata Quiero tomar el desentimiento, por esta pena que a mí me mata ¡Salud! ¡Salud! ¡Para mi pueblo! 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 Es así, no es así, corazón es así Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado he de morir Con ese, con ese te quitarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado he de morir Con ese, con ese te quedarás Con ese guajra te quedarás Pasado, pasado he de morir Pasado, pasado he de morir De esto te acordarás De esto te acordarás De esto te acordarás Mañana, mañana me voy a ir De esto te acordarás De este pueblo, cada vez que te acordarás Hasta la tienda que yo piso Llorar por revir Una linda costellita Toma razón Hasta la tienda que yo piso Llorar por revir Una linda costellita Toma razón Para los amigas Música Música Vamos arriba ¡Qué lindo! ¡Supan viejito! ¡Hey! 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 ¡Hay un pedazo! ¡Eso! ¡Unito más! ¡Un sacado! ¡Un pedazo! ¡Venga, venga! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Vola Fideliza Montoya! ¡Qué bonito! ¿Se cansaron? ¡No! ¡Sí, Tulio! ¡Manancancho! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡ ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ets! ¡Vamos! 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 Enseguirte, ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito y tanto olvidarte para sí Pero éste te persigue y amarte ¡Favorito! ¡Así! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Me sigue queriendo Muchas veces sigue tanto olvidarte para sí Pero éste te persigue y amarte ¡Favorito! ¡Así! ¡Vamos, Julio! 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 la decepción y el dolor a todo el mundo, y en los bailes cantinas, con maduras de risa, y en los esquemas decepcion y el dolor a todo el mundo. Ahora sí, viene, viene, viene a Cataluña a todos. Shuta, 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 shuka, shuta, shuta, llaba, 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 llaba. Aquí ya venimos, aquí ya llegamos Lita cortenita Aquí ya venimos, aquí ya llegamos Lita cortenita Cantando, bailando, bailando, cantando Hasta el amanecer ¡Vamos, corta! Bailando, bailando, cantando Hasta el amanecer ¡Suena y dice! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Chuta, chuta, chuta, chuta! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Aquí ya venimos, aquí ya llegamos! Lita cortenita Aquí ya venimos, aquí ya llegamos Lita cortenita Perú, 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 per ¡Sali Rodríguez! 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 Ay, 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 subiendo como un parito y ya Ay, ay, subiendo como un parito y ya Chuta, chuta Eh, 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 eso Gusta, goza, goza, goza Así se goza con la carana Llorito, lorito, lorito de mi colpita Llorito, lorito, lorito de mi colpita Perdita parcha, dañcha, dañcha Algón, idá, ya, diok Perdita parcha, dañcha, dañcha Algón, idá, ya, diok ¡Salud! ¡Lorito y lorito! ¡Lorito de mi coltita! ¡Lorito y lorito! ¡Lorito de mi coltita! ¡Verde, capacha, cascacho! ¡Autoridad y adiós de aquí! ¡Verde, capacha, cascacho! ¡Autoridad y adiós de aquí! ¡Vamos, Enrique Pérez! ¡Papita Aspi! ¡Giro, giro, 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 giro! ¡Qué bonito! ¡Señor de mi coltita! ¡Autoridad y adiós de aquí! ¡Vamos, doña Erudina Lata! ¡Excelente cargo! ¡Autoridad y adiós de aquí! ¡Así se goza carnavales! ¡Así se goza el coltato! ¡Pita Asi se goza carnavales! ¡Así se goza el coltato! ¡Señor! ¡Chuta, chuta, chuta, chuta! ¡Gracias, amigos! ¡Así se goza carnavales! 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 ¡